Bienvenidos a la cuarta sesión de clases. En esta sesión continuaremos hablando de los métodos de investigación en psicología. Soy la docente Carla Gisela Cubas Vergara. Introducción. A continuación conocerás los métodos de investigación en psicología correlacional y experimental aplicados a tu ámbito laboral. Y para poder iniciar con esta sesión de clase nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Por qué son importantes los métodos de investigación correlacional y experimental en psicología? E identificamos las siguientes respuestas. Al conocer los métodos de investigación correlacional y experimental, podrás plantear desde tu perfil profesional el estudio de variables psicológicas asociadas a tu carrera. Con ello, podrás determinar si dos variables parecen estar relacionadas o si una variable es causa o efecto de otra variable. Por ejemplo, el síndrome de Burnout en el personal de salud. ¿Qué tipo de investigación correlacional o experimental nos podrá determinar si los profesionales de salud son el grupo ocupacional más expuesto a padecer de este síndrome de Burnout o conocido también como el síndrome del quemado? Método correlacional. Este método de investigación se basa en la relación que ocurre de manera natural entre dos o más variables. En este método, los investigadores observan dos o más variables para determinar si los cambios en una son acompañados por cambios en la otra variable. Esta definición ha sido extraída del libro de Charles Morris, Introducción a la Psicología del año 1992. Así, por ejemplo, establecemos como método correlacional qué relación existe entre el estrés y las cefaleas en el personal de salud. Identificamos como variable 1 al estrés y como variable número 2 a las cefaleas. El método correlacional nos ofrece como principal ventaja que permite aclarar la relación entre variables y permite predecir si los cambios en una variable van a originar o no cambios en la otra variable. Pero también presenta como principal desventaja que el método correlacional no permite a los investigadores identificar una relación de causa y efecto. Correlación significa únicamente que dos fenómenos parecen estar relacionados. Es decir, cuando una variable aumenta, la otra aumenta o también disminuye. Así, por ejemplo, citando nuestro ejemplo anterior, la relación entre el estrés y los dolores de cabeza en el personal de salud. Podemos establecer en este método correlacional que sí existe una relación porque a mayor estrés probablemente existan mayores dolores de cabeza en el personal de salud. De esa manera, estamos evidenciando que estos dos fenómenos parecen estar relacionados. Si uno aumenta, el otro también aumenta. O si uno disminuye, el otro también disminuye. En cambio, el método experimental es aquel método de investigación en el cual el investigador deliberadamente manipula una variable a la que se le denomina variable independiente. Para luego medir los efectos de esas manipulaciones en la otra variable, a la cual se le conoce como variable dependiente. Es decir, un método experimental, a diferencia del método correlacional, sí está determinando la relación de causa y efecto entre las dos variables estudiadas. El método experimental tiene los siguientes elementos. Participantes, variable independiente y variable dependiente. Los participantes son aquellos individuos cuyas reacciones o respuestas son observadas dentro del experimento. La variable independiente, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es aquella variable que va a ser manipulada deliberadamente por el investigador para probar qué efectos produce sobre la otra variable. Y la variable dependiente es aquella variable dependiente, que va a ser medida luego de la manipulación de la variable independiente para poder ver cómo cambia a raíz de esas manipulaciones que ha sufrido la otra variable. El método experimental nos ofrece como principal ventaja que existe un control estricto de las variables, lo cual permite extraer conclusiones acerca de una relación causal. Es decir, su principal ventaja es que permite determinar esa relación causa y efecto. Sin embargo, tiene como desventajas que muchas veces el estudio en un laboratorio puede influir y alterar la conducta de los sujetos que están siendo investigados, pero además puede exigir también la influencia de variables no controladas, lo cual alteraría sin lugar a dudas los resultados. Ahora, vamos a pasar de la teoría a la práctica y para ello vamos a conocer un experimento psicológico antiético. Vamos a ver el caso de Theodor Kaczynski, mejor conocido como el Luna Bomber, quien ingresó a Harvard en el año de 1958. Era considerado un joven prodigio, bastante inteligente y motivado. Sin embargo, años después se convertiría en un asesino que envió paquetes bomba a varios científicos y académicos, matando a tres científicos e hiriendo de gravedad a 23 personas. Todo ello a partir de que él haya sido parte de un experimento de personalidad. Ingresa al siguiente enlace y conoce los graves efectos de llevar a cabo investigaciones en psicología a través de los métodos experimental sin tener en cuenta algunas consideraciones éticas. Conclusiones La investigación correlacional es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables, sin necesidad de incluir variables externas para llegar a conclusiones relevantes. La investigación experimental es aquella que tiene relación causal, no solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta controlar las causas del mismo. No. 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 Gracias por ver el video.